hola mi nombre es mauricio vergara actor y profesor de la universidad de talca y hoy me corresponde presentarles el tema la estructura aristotélica como todos saben la filosofía occidental colocó sus cimientos en tres grandes figuras de la grecia clásica sócrates platón y aristóteles tres grandes intelectuales tres grandes filósofos que forjaron su relación académica durante décadas siendo este último aristóteles el responsable de culminar los esfuerzos de sus maestros y ejercer así una potente influencia en el desarrollo del pensamiento occidental que aún permanece activo aristóteles nació en el año 384 antes de cristo aproximadamente hace 2.400 años en una pequeña localidad de macedonia a los 17 años se va a la ciudad de atenas entre las muchas preguntas que se plantea aristóteles dentro de sus propuestas filosóficas hay dos de significativa importancia para nosotros la primera es porque hay historias que perduran en el tiempo y y otras no y la segunda porque las personas se sienten atraídas por estos personajes aristóteles encontró la respuesta en un trabajo de investigación analizando las mejores historias de su tiempo y porque éstas perduraban en el tiempo como resultado de esa investigación de campo encontró que las buenas historias tienen tres elementos en común primero la existencia de un protagonista en búsqueda de objetivos segundo que el protagonista hace cosas para llegar a esos objetivos y tercero la existencia de un conflicto el conflicto es lo más importante de la historia según aristóteles toda buena historia se divide en tres partes la primera parte es la situación inicial o presentación aquí se presentan los personajes y sus objetivos en un lugar y en un tiempo donde sucede la historia aquí generalmente aparece el detonante que es el obstáculo inicial que pretende romper con el estatus quo es decir con el orden establecido la segunda parte es el conflicto el conflicto es lo que se genera cuando los personajes deben enfrentar o ser capaces de resolver los distintos obstáculos que se les presentan en el camino para llegar a sus objetivos y en tercer lugar el desenlace que puede ser a favor o en contra de los personajes si quisiéramos representar porcentualmente la estructura aristotélica esto se traduce en lo siguiente un 25 por ciento de la historia está contenida en la situación inicial un 50 por ciento de la historia en el conflicto y un 25 por ciento en el desenlace esta estructura ha permanecido en la cultura occidental por siglos pero en el año 1600 aproximadamente el dramaturgo inglés william en check pier propone una estructura en check pier propone una estructura en cinco actos primero presentación segundo desarrollo del conflicto tercero clímax cuarto baja en la tensión en el momento crucial y quinto el desenlace esta estructura de cinco partes fue retomada y profundizada por el novelista y dramaturgo alemán gustav freita en el año 1800 aproximadamente no obstante lo anterior hay que reconocer que la estructura aristotélica sigue siendo la más efectiva para construir una historia y para provocar la atención de los espectadores y los espectadores y los lectores en el ámbito de la literatura del teatro y en el ámbito audiovisual en síntesis si quisiéramos resumir esta teoría en una frase esta sería la siguiente alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo estimados alumnos y alumnas de la universidad de talca espero que este material sea de significativa importancia para el desarrollo de sus trabajos que tengan un excelente día nos vemos no 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 no